Sube Knuckles, sube Knuckles, sube Knuckles Y estamos en la zona de Skydive, estamos volando hacia el infinito Wow, 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 wow Oh, que bueno que Knuckles tiene esas habilidades, eh Hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maller aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo, eh, Raw Hedge, Sonic Raw Hedge en Roblox Eh, al parecer hay muchas, muchas nuevas actualizaciones Y bueno, este vídeo va a ser muy especial porque en esta ocasión vamos a estar con uno de los programadores de este juego de Roblox Y bueno, pues él nos va a hablar en inglés, pero yo les voy a decir todo en español, ¿ok? Así que no hay problema, él nos va a decir todo lo nuevo que hay y nos va a ayudar Y bueno, pues, eh, si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita y deja tu like Y ahora sí, continuamos con el vídeo, venga, vamos a darle press anything Bueno, aquí estamos ya con el creador y bueno, lo primero que pueden notar es que el mapa ya es diferente El mapa de por sí, el mapa ya es diferente, es de color negro y hay noche Parece que hay día, el sistema de día y noche Bueno, y bueno, hay muchísimos cambios nuevos Ahora, por ejemplo, está el Drop Dash, está el nuevo mapa Eh, Knockers, ahora Knockers puede hacer, puede trepar muros Lo cual es súper ultra genial Y We Spawn, el We Spawn sirve ahora, el We Spawn sirve y lo vamos a probar todo Oh, sí, dice que este es de hecho el nuevo mapa Pues sí que se ve muy cambiado, lo que pasa es que el, eh, la portada se veía, pues, bastante parecido Bastante parecida a la anterior, eh, ya no recuerdo cómo hacer el Light Dash Bueno, pues tenemos aquí el Drop Dash Eh, que es con la, con la E, con la I, con la E, con la E Bueno, el desarrollador ha ido a ver, eh, cómo está el código Porque el Spin Dash está, el Spin Dash aéreo está fallando Eh, no está funcionando Oh, miren, podemos correr en el agua, ahora podemos correr en el agua Ja, 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 que súper, súper genial Mientras, wow Miren, ah, ja, 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 ahora el We Spawn está funcionando con el Shift A ver, el creador va a hacer el Spin Dash Pero, ¿por qué a él sí le funciona? A mí no me funciona A ver, nos está diciendo que utilicemos la G Ah, ja, sí Oh, oh, no, 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 no Au, 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 au Ok, con la G sí funciona, eh Oh, oh, la G sí funciona Bueno, pues, eh, está súper, súper genial El Drop Dash está súper épico Es lo mejor, es lo mejor De verdad Que deberían de añadirle Drop Dash también a Sonic Clásico en Sonic Freedom Universe Está súper, súper divertido Y bueno, los Wispond ya están funcionando muy bien La mayoría El creador, el desarrollador está probando Knuckles, miren Knuckles, funciona muy bien Funciona muy bien Sí que puede escalar los muros Yo también voy a probar a Knuckles más adelante Sí, 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 sí Le damos en Reset y ya podemos probar A los demás personajes Bueno, hay un update con Supersonic Y hay un update con Knuckles Que es el escalar muros Y lo vamos a ver ahora mismo, ok Lo vamos a ver Aquí ya tenemos a Knuckles Bueno, ya estamos aquí Ya el desarrollador nos ha mostrado bastantes cosas Voy a ir por ahí Vamos a ver el Wall Climbing de Knuckles No sé si con cuál ¡Uh! ¡Ok! ¡Ok! Solamente tenemos que volar Espera, que Knuckles puede volar ahora, eh ¡Uh! Ah, bueno, siempre ha podido volar Sí, en el video anterior, de hecho Podía volar ¡Ah! ¿Por qué a mí no me funciona bien nada? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! 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 Esto no era lo que quería ¡No era lo que quería! ¡Basta! 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 Mira que Knuckles no puede subir, eh ¡Ah! Ya está, ya está, ya está ¡Ya está! Ya se pudo Ya A ver, ya que hemos dominado el... 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 La escalada Vamos a volverlo a hacer Y es que se traba Y tienes que presionar La flecha de nuevo ¡Estoy escalando! ¡De lado! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja! Y, bueno, ya lo único que nos queda Es probar a Super Sonic Y probar a los nuevos Whispons Que ya funcionan todos Según tengo entendido Y, bueno, vamos a ver otros updates Hay más updates Se nos están bajando los frames El creador me ha teletransportado Hasta acá arriba Pero la verdad es que yo prefiero subir Escalando esto Así que yo voy a subir escalando esto, eh Porque si no, no es un reto, eh Si nos vamos por aquí ¡Eso! ¡Excelente! Ya está A ver Y... Subimos escalando Subimos escalando ¡Ja! Que yo quiero hacerlo Hacerlo legítimamente Y no usando los telepods Allá está Suben Ocals Suben Ocals Suben Ocals Y estamos en la zona de Skydive ¡Estamos volando! ¡Hacia el infinito! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Es súper genial Vamos a sacar aquí Vamos a sacar aquí ¡Excelente! Quiero probar ¡Au! ¡Ah! Ok, ya los robots se pueden destruir Pero tengo antigravedad Lo cual es un problema Bueno, ahora es tiempo de ver A Super Sonic Vamos a ver los controles Dice... Se supone que con la T hacemos boost A ver Por acá A ver ¿Dónde está? Boost A ver ¿Podemos hacer boost así normal? No Y si hacemos así ¿Qué ha pasado? A ver Ok Se supone que Estoy haciendo un boost ¡Ajá! Ahí está Boost con Super Sonic Este es el otro boost ¡No! Ok Es que se supone Aquí tenemos un boost De Sonic ¡Wow! Pero también lo tenemos con la H Tenemos el boost con la H Y podemos hacer un boost Tiene doble salto Super Sonic tiene doble salto Y tenemos con la W Y podemos volar así con la W ¡Wow! No podemos hacer boost Para hacer boost en el aire Tiene que ser con la H Todo bien Todo excelente Y una cosa que quiero probar es Pues si hay drop dash con Super Sonic De clásico Ok Vamos a ver Super Sonic clásico Veamos Eh ¿Puede hacer el Spin Dash? ¡Nope! ¡Nope! Y ¡Nope! No puede hacer el Spin Dash Eh Me he muerto Eh Ok Aquí tenemos el Spin Dash Este sí es el Spin Dash Con el E Podemos hacer Spin Dash Con Super Sonic clásico Y Y A ver Si podemos hacer Ok Ok No podemos hacer Drop Dash Aún no funciona el Drop Dash Mither En medio del aire No funciona Estaban por acá Los We Spawn Acá están Acá están Ok Los We Spawn Tenemos Este Que solamente te lanza Tenemos Este Que es para el boost Rocket Laser Oh wow 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 Oh wow 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 No El desarrollador nos dice que El Laser El We Spawn De Laser Solo nos teletransporta A las gemas Eh De luz Nada más Esto Es todo lo que hace por ahora A ver Eh Ahora he escogido a Knuckles Porque Pues no lo hemos jugado Mucho tiempo Wow Y quiero probar los loops Ah Este ya funciona Ha funcionado muy bien El suelo negro No creo que sea muy buena idea Porque Porque No puedes ver donde estás pisando Vamos a ver si esto funciona ahora Oh 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 El loop funciona Que bien Bueno que el loop El loop si que funciona Esta super genial Pero vamos a ver Si Eh Hay algo nuevo en los mapas A ver si hay un loop No A ver Uy Pensé que no iba a funcionar Por un momento Y esto que A ver No me voy a morir ¿Verdad? Oh Se desactivan Explotan Son bombas Ok A ver No 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 Oh 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 Que bueno que no consiguen Esas habilidades Eh El creador me ha dicho Que El mapa El otro mapa Podemos acceder Si llegamos A El La meta Es que funciona muy bien Esto del El loop Si llegamos a la meta Que esta de ese lado Podemos Desbloquear El siguiente mapa Ahora Y luego ya podremos probarlo A ver que cosas nuevas hay Vamos a ver El spin dash Spin dash Ok Ok se ha funcionado Llegamos aquí Y ya esta Podemos acceder Al siguiente mapa Tenemos este menú Que todavía no sirve de nada Porque no hay Todavía no hay Eh Todavía no esta configurado Y le damos next Y ya podemos acceder Al siguiente mapa Vamos a ver Que hay de nuevo Aquí en este mapa A ver Vamos Knuckles Vamos Knuckles El hecho de que las plataformas Sean de color negro Y el fondo sea de color negro Lo vuelve muy difícil Wow Oh Ventiladores Los ventiladores funcionan Wow Sección 2D Sección 2D Ok Ok no me avisan No me avisan Y que se cambie sola la cámara Y me caigo Me puedo caer Es peligroso Vamos Knuckles Está super Woo Ve 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 Que no avisas Que no avisas Lo bueno es que había un muro invisible ahí Que prevenía que te cayeras Así que estuvo bastante bien Muy muy buenas actualizaciones Muy buenas A ver Wow Creí que me ibas a tumbar Creí que me iba a tumbar del mapa Y bueno ya lo hemos terminado Creo que eso ha sido todo Vamos no sé Andar por ahí con Sonic Clásico Para terminar luego el video A ver Knuckles Llévame Eres mi caballo Llévame Knuckles Llévame Knuckles A ver Bueno miren que nada más Que bonita animación que tiene el Classic Sonic Bueno eh A ver Con la G Hacemos el Drop Dash Está super Y Ahí está la animación Muy bien Oh Peligroso 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 Oh no 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 Y si vamos corriendo normal A ver Por aquí Ahora si que funciona Ahora si que funciona Y bastante bien Eh Spin Dash Drop Dash Está mucho más poderoso el Drop Dash Eh Mucho más poderoso el Drop Dash Y para finalizar Por aquí Vamos Está volando como Sonic.exe Oh Oh Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo Por hoy Esos son las Eh Todos los updates que hay Para este juego Los cuales están muy buenos Eh Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y bueno No olviden activar la campanita Y antes de que nos vayamos Quiero enviar unos saludos A toda la gente Súper genial Que apoya Mis videos Eh Comentando Y dejando su like Y compartiéndolos Que están apareciendo en pantalla Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Chao gestor No Tiene una Peña Gracias.